Celebramos el domingo de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia celebra la fiesta del doce nombre de María. La fiesta hace referencia a los ocho días después del nacimiento de la Virgen en el cual sus padres le impusieron el nombre. Se autorizó la celebración de esta fiesta por primera vez en el año 1513 en la ciudad española de Cuenca. Desde ahí se extendió por toda España en el año 1683 el papa Inocencio XI la admitió en la iglesia de Occidente como una acción de gracias por el levantamiento del sitio a Viena y la derrota de los turcos por las fuerzas de Juan Sobieski, rey de Polonía. En el evangelio de este domingo de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario leemos el evangelio de San Marcos. En el camino de Cesarea de Filipo Jesús pregunta a sus discípulos dos preguntas y les presenta un itinerario de seguimiento. Estas dos preguntas que dice la gente que soy yo y quién soy yo para vosotros se repiten a cada cristiano en todo momento y también a nosotros y se nos presenta el itinerario del seguimiento. El que quiera seguirme, que se niega a sí mismo, coja su cruz de cada día y se venga conmigo. Pidamos a Dios que nos ayude a coger la cruz de cada día y a tener un encuentro profundo con Jesucristo porque como bien dice Pablo VII en la encíclica Ecclesian Suan la renovación de la iglesia depende de su encuentro en profundidad con Jesucristo. Amén.